De esta manera inician las obras de rehabilitación en el Ejido Santa Fe del municipio de González, Tamaulipas. Quiero agradecer al presidente municipal de González, Tamaulipas, Raúl García Vallejo, su invitación para estar en esta gira de trabajo. Presidente, son muchísimas obras en esta ocasión. ¿Cómo es que se ha logrado tener este recurso canalizado aquí? Yo creo que primeramente tenemos un excelente gobernador, Ingeniero Ejido Torre Cantú, como tenemos un excelente presidente de la República. Y todas las gestiones que hemos hecho y la mezcla de recursos para avanzar mal se ha logrado. Donde hemos dicho, oye, yo grabo una calle y usted nos autoriza otro dos cuadras de pavimento y así hemos hecho la mezcla de recursos. ¿Qué te parece la obra que les van a hacer? Está muy bien, porque así vamos a poder comer y así. ¿Cómo le hacían anteriormente? Anteriormente nos traían noche nuestros padres o comprábamos. Vimos el banderazo de grabamiento de caminos, pavimentaciones en zona urbana, nos vamos a unas banderazos de agua y drenaje, también ahorita. Ahora, como ya estamos terminando con el rezago, el 99% podríamos decir que ya traemos. Va a ser mucho beneficio para todos los de la colonia, la verdad, y duradero prácticamente. Es precisamente el resultado de un compromiso que se adquirió por parte del presidente Raúl García Vallejo en la pavimentación de esta obra que es el acceso a una zona de educación de varias escuelas. Y estamos aquí precisamente cumpliendo con un compromiso tanto del presidente municipal como de nuestro gobernador Jirio Torrecantú. Dos, tres, vamos, un aplauso. Damos gracias a Dios primeramente por su vida y por los apoyos que en campaña dijo y prometió. Dijo no había falsete cerca que lo detuviera y hoy lo está cumpliendo, ha tocado puertas. Con estas obras que vamos a dar el banderazo ahorita en servicios básicos de vivienda, como lo es agua, como lo es el drenaje, como en días pasados dimos el banderazo de pisos, de techos firmes también. Y que bueno, ahorita en dos colones de Graciano Sánchez están poniendo la red eléctrica.